Muy bien, me encuentro de maravilla, rodeado con cada uno de ustedes, y ha sido una semana muy fructífera en el Congreso Nacional. Sin duda, cuéntame Félix, ¿qué está pasando? Mira, hay un proyecto interesante que depositó hace unas semanas atrás el Poder Ejecutivo, que es sobre liberar de aranceles por un tiempo determinado al azúcar y sus derivados, como cremas y otros tipos de productos referentes a ello. Que, antes de empezar eso, me gustaría explicar de que existen los proyectos de ley de carácter temporal. Esos proyectos que establecen un momento de su promulgación, ¿cuánto va a durar? Les voy a poner un ejemplo. El proyecto de presupuesto del año 2023 tiene vigencia durante todo el año vigente 2023, que después de que pase el año ya se deroga ese por el nuevo presupuesto del 2024. Y ha habido otros proyectos de manera temporal en el pasado, como el año pasado se hablaba de la ley de tasa cero, que fue un proyecto que al final duró seis meses en vigencia. Y ahora viene este proyecto depositado por el Ejecutivo por lo siguiente. Primero, el Estado tiene un rol fundamental de garantizar la seguridad alimenticia. Otra de las razones por las que viene el proyecto es porque, por asuntos derivados por la tormenta fiona, hubo como algo de escasez del azúcar, según establece en los considerando del mismo proyecto. Y establece ese plazo de los tres meses para todos esos productos del azúcar. Resulta muy interesante también que hablan de que ha habido escasez del azúcar, cuando unas semanas atrás el director del Instituto Nacional del Azúcar decía que no había escasez del mismo producto. Y por último, el proyecto tiene un dato interesante, su artículo 2, que establece que el Poder Ejecutivo, en caso de que haya alguna escasez de otro producto, puede declarar por emergencia el tema de liberar de aranceles ese producto. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que viene algún tipo de tormenta tropical, y que algo como puede ser el arroz, las habichuelas, hayan sido perjudicadas por esa tormenta, hace que el Poder Ejecutivo pueda tomar en consideración, liberar de aranceles esos productos por un periodo de seis meses. Y aquí viene un tema interesante. Vemos que dentro del mismo proyecto de ley, durante el trayecto de tres meses para el tema de azúcar, y después viene con un artículo 2, hablando del tema de liberar de aranceles en caso de emergencia de seis meses, y hay un choque entre el objeto original del proyecto con ese artículo 2, lo que hace que pueda afectar algo de la seguridad jurídica, porque cómo es posible que hayan dos cosas tan diferentes en un proyecto que tiene un objeto en específico, que eso es algo con lo que se está discutiendo. Y también cómo pueden usar el Poder Ejecutivo, ese artículo 2 de los seis meses de liberar de aranceles, los productos que consideren que estén en escasez. Y eso ha sido lo que se ha estado discutiendo mucho en el Congreso Nacional las últimas semanas, aunque tuvo más vigencia esta semana que hay varias personas, principalmente productores, que han denunciado ese aspecto. Muy interesante, definitivamente. Dicen que la definición de locura es hacer lo mismo repetidas veces, esperando resultados diferentes. Y la eliminación de aranceles en el pasado no sirvió para lo que se quería, y no creo que en esta ocasión tampoco lo haga. Por ejemplo, el caso de la ley de tasa cero, que se promulgó como en mayo del año pasado, y ese proyecto duró seis meses. Y en vez de reducir los precios de los productos, hemos visto cómo ha incrementado, que incluso el día de ayer hubo una noticia de que el dominicano se endeuda, incluso para comprar la comida. Que el dominicano se endeuda, que más del 49% de los hogares dominicanos están teniendo que recurrir a deuda para llegar a fin de mes para temas de alimentos. ¿Te recuerdo la noticia bien? Sumamente preocupante, definitivamente. Me llamó mucho la atención. Félix, muchísimas gracias. ¿Algo más que esté pasando en el Congreso? Bueno, hay varios proyectos más que podría discutir en la próxima semana, que depositó el Poder Ejecutivo justamente antes de ayer. También que se aprobó en el Senado el proyecto que había hablado anteriormente sobre la administración de los bienes incautados por la ley de extinción de dominio, que ahora va a la Cámara de Diputados. Y me preocupa varios de los puntos de ese proyecto que había hablado, de que pueden hacer ventas anticipadas de los bienes incautados sin tener una sentencia definitiva, lo cual es muy preocupante. Espero que en la Cámara de Diputados puedan corregir eso. Así es, gracias a Félix Novaiciano por seguir arrojando luz sobre lo que está pasando en los pasillos del Congreso. No se muevan que nosotros continuamos.